Tenemos un nuevo patinete eléctrico de gama alta de la marca SmartGiro El nuevo SmartGiro Rider, un patinete eléctrico que me habéis pedido muchísimo Patinete eléctrico de gran batería además con una potencia, la más potente que podemos montar en un patinete eléctrico Y viene como complemento a la gama alta de SmartGiro junto al Raptor o al Crossover Dual Max que ya probé hace unos meses Porque tenemos aquí atrás el motor más potente que podemos montar, un motor de 1000W a 48V Un motor pata negra que por la ley de los patines eléctricos que por cierto está certificado y homologado con su chapita de la DGT Es el motor más potente que podemos montar, pero es que quiero que además mirad esta pedazo de ruedas de 10 pulgadas Totalmente tubeless, antipinchazos, una auténtica pasada, mirad que suspensión tiene Aparte esta parte así como elevada trasera y también la suspensión delantera y los frenos Mirad que frenos tiene este patinete eléctrico, es una pasada además Una batería de 70,70 km de 18 amperios Batería pensada para esa gente que trabaja, tiene ese nombre ahí de rider para la gente que trabaja de repartir a domicilio, globo, Uber Eats, este tipo de cosas Una batería enorme para aguantar jornadas de trabajo Pero es que además mirad el masting, que chula además, ajustable como veis en 3 puntos de altura Y aquí tenemos en la parte superior esta pantalla LED que está muy bien además con diferentes modos Aquí con la potencia a tiempo real, frenos, luces intermitentes, acelerador, de todo Además también por supuesto plegable la parte inferior Y un patinete eléctrico que tenía muchas ganas de probar porque mucha gente me lo ha pedido Patinete eléctrico de formato grande además, contundente que yo sé que a mucha gente le gusta este tipo de patines eléctricos Y ya lo puedes comprar en la web de SmartGiro abajo del vídeo Ya sabéis que con el cupón Stratos harán un 5% de descuento en todos los patinetes de SmartGiro Así que ya sabes, el patinete que te guste, este u otro modelo Lo añades al carrito y ahí antes de pagar pones el cupón Stratos Y tendrás un 5% de descuento en todos los patinetes de la web Así que vamos a probarlo en este circuito de pruebas Tenemos un circuito de 4 fases donde tenemos prueba de subida de cuesta, de aceleración, de frenado, de baches De todo para ver como va este nuevo rider de SmartGiro Tengo muchas ganas de probarlo en circuito Ya estamos aquí en el circuito de pruebas extremas Y como siempre las condiciones porque por este circuito han pasado sus hermanos mayores, pequeños y de todo Más de 70 modelos, así que puedes ver otros vídeos y comparar datos Primero como veis batería cargada al 100% de su capacidad Usaremos siempre la marcha más potente de la marcha Sport Plus como veis ahí Y también está limitado y certificado a 25 km por hora como dicta la ley de patines eléctricos De la Dirección General de Tráfico Vamos a empezar con la fase número 1 que tenemos una pequeña subida, una prueba de frenado Y una prueba de aceleración a ver que tomó va este rider de SmartGiro ¡Vamos allá! Nos ponemos el casco y vamos a darle a este rider Y mirad como cuando el fuego va poco a poco acelerando 20... Y oye, tenemos un motor de 1000 vatios Que como he dicho antes es el motor más potente que puede montar un patinete eléctrico Pero creo que lo que más destaca es su enorme batería de 70 km Que para la gente que busca un patinete para trabajar, para repartir, para moverse rápido por la ciudad Y que aguante horas de trayectos Creo que es lo que más valoramos Y sobre todo la suspensión, os anticipo ya que era muy blandita El diseño es muy chulo y a mí absolutamente me gusta bastante por lo que estoy probando Y bueno, cuando hayamos al mar color negro, vamos a hacer la prueba de frenado Los dos discos de frenado, a ver como frena este patinete 3, 2, 1 Hay frenado seco, a fondo Y es que tenemos unos discos de frenos bastante grandecitos Y mirad la distancia que ha hecho Una distancia bastante correcta Así que vamos a sacar la cinta métrica y vamos a medirla Hemos puesto la cinta métrica en la marca Y este patinete es una frenada de 3 metros Como veis ahí Una frenada muy buena La verdad es que mirad que discos de freno tenemos O sea, grandes, contundentes Control total con dos manetas Frena muy muy bien Obviamente no es la mejor frenada Eso lo digo ya, hay mejores patinetes frenando Pero frena muy bien Además, también freno en regenerativo motor Para tenerlo en cuenta Y ahora vamos a probar la prueba de aceleración A ver como acelera Continuamos con la prueba de aceleración Recordamos características del motor Un motor trasero de 1000W o 48V Que según la normativa es lo más potente que podemos montar Porque no podemos montar algo más potente Así que es un motor trasero No tenemos motor dual como otros modelos Así que vamos a darle a fondo A ver cuánto acelera de 0,20 y 0,25 Así que le damos a fondo Y va acelerando ahí 20 ya Y 25 Como veis una aceleración bastante rápida Acelera con fuerza, con contundencia Y fijaros como en el otro contador Pone la potencia a tiempo real Y cuando aceleramos Pone ahí los 1000W Pone 999 Porque no caben más números Durante los segundos de aceleración Ahí sale la población Y luego ya como veis Baja la potencia 500W 40W Según la pendiente que haya en el terreno Muy bien Y continuamos ahora con la fase número 2 Primero por la bajada En mal estado Después La velocidad cruceria y último allí La subida extrema A ver cómo sube Este motor Una subida muy complicada Sigamos por aquí Y ahora un poco más adelante El asfalto se pondrá en mal estado Mirad Una de las mejores cosas Que tiene este patinete eléctrico Es la suspensión Es blandísima Y las ruedas son muy gordas Y la verdad es que es Comodísimo para circular Con cualquier bacho así Lo pasa todo sin problemas Y bueno Continuamos aquí Por la recta Plana Para hacer la prueba De velocidad crucero Y grabo esta parte Mientras estoy editando el vídeo Porque en el manual Ponía que no tenía aplicación Novel Pero sí que tiene Y es con la aplicación De SmartGiro Neo Tenemos una aplicación Novel para ver Lo básico En la batería Vamos a cambiar los modos Y activar y desactivar El modo crucero Así que ya sabéis Este patinete Aunque parece que en la web No tenga aplicación Sí que la trae SmartGiro Neo Y bueno Ya estamos aquí Donde todos queríamos llegar La subida Extrema Una subida Muy complicada De 16 metros De nivel Tiene una emulación A tiempo real A la derecha del vídeo Para ver Cómo va subiendo El patinete eléctrico Y oye Vamos a ver Cómo va ese motor De 1000W trasero No debe ser problema Para este tipo de subidas Porque este patinete eléctrico Está pensado Para aguantar mucho peso Hasta 120 kilos De peso Así que vamos a darle a fondo Mirad cómo alcanza A los 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 por hora Sin problema Mirad qué subida tan complicada Y el patinete Lo sube como si nada Un motor muy potente La potencia Como veis a tope Los 1000W de potencia Como marca el marcador de potencia Y oye Lo sube como si nada Sin ningún tipo de problema Y repito Está pensado para aguantar mucho peso Por lo que si pesas bastante Yo peso 60 kilos Pero si pesas el doble que yo Va a poder sin problema Con este tipo de subidas Con mucha facilidad Continuamos ahora Con la fase número 3 Primero por el carril bici Después la baja de alta velocidad Y por último La zona off-road en el campo Oye El Smart Hero Rider Me está gustando muchísimo Pienso que es un patinete eléctrico Muy cómodo Para esa gente Que busca algo Para ir a trabajar Y quiere una batería grande Porque batería Es inmensa Esos 70 kilómetros Sí que es cierto Que a nivel de potencia No es el más deportivo Acelerando Porque por ejemplo El crossover dual max De dos motores Acelera más rápido Es más deportivo Por así decirlo Pero si no buscas eso Buscas algo más Cómodo Y con otras prioridades Me está gustando mucho La experiencia Y bueno Estamos aquí La bajada de alta velocidad Una bajada muy rápida Y está ocurriendo Lo mismo que me pasaba Con el Smart Hero Raptor Y es que cuando pasa Como veis De 27 No sé si lo veréis En la pantalla Vosotros Me ralentiza Es una bajada Que aquí en patinete Es acercando a los 40 Por hora Pero el patinete Está autolimitado Y como veis Se limita Solo mirad Como mi brazo Se está moviendo Y no lo muevo yo Es el freno eléctrico Del motor Que va frenando solito Y el patinete Está muy limitado Y como veis En bajada Tampoco supera los 25 Y como veis Nos metemos ya Por el campo Y este patinete eléctrico Cosas a destacar Primero Las pedazos de ruedas Que tiene Que son tubeles Semi híbridas Con un poco de taco Sin ser totalmente lisas Y también la suspensión Y es que es blandísima Mirad como me puedo meter Por aquí Por piedras Y el patinete Lo aguanta todo Ahí ha perdido tracción Porque hay que darle la patadita Pero va muy bien Mirad por aquí Como el patinete Amortigua todo Muy bien Y oye Es un patinete eléctrico Que se defiende Muy correctamente Por campo Aunque es lo que he dicho antes Me hubiese gustado Dos motores Aunque no es el tipo De patinete eléctrico Porque tampoco va buscando La máxima aceleración Para que sea dual Y traccione Tanto delante Como atrás Y que no pierda tracción Como le ha pasado antes Pero oye Mirad como aquí aguanta La velocidad bien rápido Y oye Para ir por campo Va muy bien el patinete Va muy pero que muy bien Bueno Llegamos al asfalto Y un buen derrape Si es que los frenos La verdad es que me ha pasado Para tener el control total Y poder derrapar Cuando quieres derrapar Un patinete Que se comporta muy bien Por todo tipo de trenes Porque las ruedas Son grandes Anchas Con buen trazado Y una buena suspensión Muy blanda Que amortigua todo Y la verdad es que Un 10 por aquí Y vamos a continuar Con la siguiente fase Y continuamos Con la fase final La número 4 Primero haremos la prueba Contra el ote Después Los túneles Con la prueba de luces Y el último paso elevado A ver que tal va Prueba contra el ote Ya sabéis Para ver como va Contra el viento Tarnan en torno 3 minutos con 30 Un kilómetro y medio Así que vamos a darle a fondo Y a ver que tiempo hace Este Smart Giro Rider Vamos allá Y bueno Cuando debemos Al amar el color rosa Hacemos la parada Y la frenada A ver que tal Tiempo ha hecho Y bueno Tendréis el tiempo En pantalla Ya sabéis En torno a 3 minutos Con 30 Que es lo que suelen Más o menos Vamos a aguantar Y ahora vamos a intonar Con la prueba de los túneles Bueno Ya estamos aquí Así que nos metemos En el túnel oscuro A ver que tal Que ya sabéis Que en la vía real No se me dan Uy son las luces Esas son las luces Vale Entendemos las luces Y quiero que veáis Primero la luz delantera Que tiene Que es un poquito ajustable Que esto sí que Puedo echarlo un poquito Debajo Ahí estaría mejor Vale Ahí como veis Alumbra Realmente bien Y además tenemos Podemos entender El logo de Smart Giro No sé si lo veis ahí Que está bastante chulo Y apagarlo todo Y también tiene como veis Una luz de posición Que está siempre entendida Pero no alumbra tan fuerte Eso siempre está Mirad como va cambiando Fuerte Y los logos Y luego tenemos Intermitentes Como veis En la parte izquierda Y los derechos La vez Es más Podemos poner luces de emergencia Tendría que apagar estos Y estos Como veis Bastante bien Además tenemos la luz de roja Cuando le damos al freno Y bastante chulo La verdad Sistema de luces Además Bocina eléctrica Y ahora sí que se ve la pantalla Bastante amplia Así que es cierto Cuando le pega el sol fuerte Cuesta un poquito más verla Porque es tipo LED La verdad Pero hoy es una pantalla llamativa Y mirad que bien alumbra No es el mejor alumbrado Por este precio Tendría Para mí Me hubiese gustado Más focos O más potencia lumínica Pero es correcto Para ir por la ciudad Con zonas iluminadas Sin problema Y los intermitentes Muy bien Y ahora vamos a continuar Hasta el paso elevado Hoy empezamos a subir la cuesta Y el patinete Va a 25 por hora Sin parar Hay mucho viento de cara Incluso Pero el patinete aguanta Mirad como han llegado ya arriba Y el patinete No se ha detenido Tiene mucha fuerza Y lo ha subido Sin problemas Incluso con menos batería Y hasta aquí Las pruebas extremas Con este nuevo Smart Giro Rider Hoy un patinete eléctrico Que me ha gustado bastante Estamos hablando Que es un patinete eléctrico Que lo que más me gusta Es que es muy contundente Contundente en el sentido De que está Todo muy bien construido No cruje nada Todo es fácil Sencillo La suspensión es comodísima Las ruedas también son muy buenas Y la verdad es que Lo más impresionante Es la batería Y es que hemos hecho 12 kilómetros Quiero que lo veas ahí 11 Y es que no ha bajado Ninguna barra Batería O sea es que es impresionante Una batería de 70 kilómetros Pues hace Lo que queréis encima El motor funciona muy bien Tiene fuerza Para cualquier tipo de situación Cuestas cualquier cosa Si que es cierto Que por el precio Que estamos pagando Yo prefiero dos motores Uno en cada rueda Porque es más Rápido acelerando Es como más deportivo Pero también pienso Que este patinete eléctrico Está pensado para otro tipo De público Un público que busca La mayor duración de batería Porque quiere trabajar Y quiere hacer Muchos y muchos kilómetros Y no tiene Tantas ganas En tener Aceleración y deportividad Al fin y al cabo Son diferentes tipos De público Y la verdad es que Este patinete eléctrico Me ha gustado mucho Está muy bien construido Y la verdad es que Es muy cómodo Y empezando en comodidad En usarlo durante horas Una jornada de trabajo Lo cumple La verdad es que Este SmartGiro Rider Está fantástico Recuerda que lo puedes comprar Abajo Debajo del vídeo Y con el cupón Estratos Solarán un 5.20 descuento En la web de SmartGiro Y así lo pidas Un poquito más barato Este modelo O el modelo que tú quieras Porque vale para cualquier patinete Y nada más Cualquier pregunta Dejádmelo en los comentarios Del vídeo Por aquí te voy a dejar Un vídeo recomendado De otro patinete de SmartGiro Para que veas Ahora otro vídeo Y por aquí Un enlace para poder Suscribirte Porque pronto haré Más vídeos de patines eléctricos Así que nos vemos en otra Hasta luego Adiós Adiós